visión global radio le invita a realizar un recorrido en el que descubrirás a nuestro maravilloso dios mediante reflexiones que te llenarán de aliento para enfrentar tus desafíos cotidianos prepárate para compartir con nuestro maravilloso dios la eternidad y ahora con ustedes el profesor rolando espinoza con el tema la otra batalla juan 18 37 al 38 nos dice yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de verdad oye mi voz le dijo pilato que es la verdad no hay duda que la apariencia de jesús noble y a su vez humilde tiene que haber impresionado a pilato cuando los dirigentes religiosos judíos le trajeron al señor para que lo juzgara pero tenía el procurador romano algún interés en conocer la verdad según el deseado de todas las gentes la respuesta es sí al escuchar las palabras del salvador su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad cómo podía obtenerla el problema es que no espero la respuesta después de preguntar qué es la verdad pilato salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo no hallo en él ningún delito juan 18 38 porque no espero la respuesta de jesús el caso es que eran dos batallas las que se estaban desarrollando simultáneamente esa madrugada en el pretorio una la de los líderes religiosos judíos en su empeño por quitar la vida al salvador la otra la que se libraba en el corazón del procurador romano pilato sabía que jesús era inocente sabía además que los sacerdotes por envidia lo habían traído debía por lo tanto soltar al preso pero no lo hizo porque temió a la mala voluntad del pueblo si se negaba a entregar a jesús en sus manos se produciría un tumulto y tendría que afrontarlo trató de librarse de la responsabilidad enviando a jesús a herodes para que lo juzgara pero no le funcionó luego que colocó al señor al lado de barrabás con la intención de liberarlo pero poco le funcionó después de otros fallidos intentos finalmente lo entregó a ellos para que fuera crucificado en lugar de escuchar la voz de tu conciencia pilato dio mayor importancia a la voz del pueblo si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto los judíos habrían intentado imponerle su voluntad se habría dado muerte a cristo pero la culpabilidad no habría recaído sobre pilato más pilato había violado poco a poco su conciencia al entregar a jesucristo para que lo crucificaran pilato estaba asegurando su cargo como procurador romano de judea pero a qué precio no sólo estaba sacrificando una vida inocente además estaba perdiendo la otra batalla la de su propia salvación años más tarde pilato se suicidaría de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma mateo 36 querido jesús hoy quiero pedirte que tomes mi corazón y que sea lo primero y lo más sagrado de mi vida que todo lo demás éxito fama dinero poder palideza en el supremo nuestro maravilloso dios fue presentado con el mayor objetivo que usted conozca al dios vivo que está cerca de ti para fortalecerte y brindarte su perdón al entregar a su hijo por nosotros a su hijo por nosotros